¿Cómo están? Bienvenidos los viernes. Nos encontramos en este horario pasado el mediodía en las frecuencias de UCB Televisión, también de UCB Radio, en una transmisión conjunta. Hoy día estamos a Viernes Santo, es Semana Santa, de todas maneras nuestro compromiso es semanal para mostrar lo que está haciendo nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en temas de la cultura, de la investigación, de la docencia. Por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global es uno de los temas más importantes de debate, no solamente en la sociedad chilena, sino también a nivel internacional. ¿Qué está haciendo sobre este particular tema, sobre esta particular materia? Digamos, nuestra Universidad Católica, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Industrial, lo vamos a comentar con un invitado que está bastante lejos. Desde Italia cruzamos el Mar Adriático, llegamos allá a Croacia. ¿Zagreb? ¿Estará en Zagreb? No sé, le vamos a preguntar. Que es un país bastante chico, digamos casi es un poquito menos de la cantidad de habitantes de Santiago, con muchas islas. Vamos a estar conversando con este académico respecto al trabajo de investigación que está haciendo allá en Croacia. Vamos a estar con Verónica Muñoz. En Cosa de Segundo ya la tengo conectada, ¿no es cierto?, internamente. Antes tengo que presentar a UCB Televisión las frecuencias de Santiago, Valparaíso, La Serena, Puerto Montt. Canal de calidad cultural, ¿ah? De todas maneras, señal digital, gratuita, ¿no es cierto?, para quienes se entretienen a través de los canales que ya hemos indicado, ¿no es cierto?, la frecuencia abierta, pero también en UCB TV.cl. Estamos en transmisión simultánea con UCB Radio, 103.5 en la frecuencia que tenemos acá local, y si no también online, usted sabe que funciona así también, UCB Radio.cl. Distintos y entretenidos programas durante todo el día, informando de la cobertura local, nacional e internacional. Ahora sí, presentamos entonces a nuestra amiga, a Verónica Muñoz, para darle la bienvenida y hablar de la cultura del Departamento de Extensión Cultural. Hola, Vero. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues, como todas las semanas aquí, dichoso de reencontrarnos en este día especial, ¿no es cierto?, Viernes Santo, de todas maneras, a través de UCB Televisión y nuestras señales asociadas, a este canal cultural abierto. Vamos a incluir, obviamente, la información de nuestra Universidad Católica de Valparaíso con nuestro Departamento de Extensión, a cargo de usted, querida. Así que vamos viendo inmediatamente qué es lo que es Travesía, y me interesa mucho este concurso literario. Mira, Travesía, te cuento, Jorge, es un concurso literario que se realizó hace un tiempo atrás, convocando a adultos mayores, y que ahora en marzo tuvo como resultado la hermosa edición de un libro que está disponible digitalmente, con cerca de 200 micro relatos o micro cuentos, en donde estas personas que han participado cuentan algunos momentos de su vida, algunas reflexiones, impresiones, y enriquecen así con todo el color de sus distintos universos y de sus experiencias, esta lectura que es súper rápida, súper fluida, como son los micro cuentos. Sí, y alguien se estará preguntando micro cuento, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mira, el micro cuento puede tener una extensión tan breve como una línea, o puede tener 10 líneas, o 20, depende. Es una estructura que se está utilizando de forma, digamos, muy intensiva en concursos, donde queremos que un relato rápidamente se resuelva, incluso a veces queda abierto el final, pero ya tenemos una idea que es distinta a la estructura tradicional de un cuento, ¿cierto? Nos presentan el relato, vamos entendiendo de qué va, luego hay un desarrollo, un clímax, el punto máximo y el desenlace, muy conocido en el viejo y antiguo cuento de la capirucita roja, ¿verdad? Exacto. Bueno, los micro relatos rompen con esta estructura y toman forma como de reflexiones o narrativas muy directas, otras veces más poéticas, depende del autor, pero no hay una regla, Jorge. Ok, no, pero a mí me gusta, igual, porque es libre interpretación en el fondo, cuando queda el final trunco, entonces uno se vuela y va volcando, digamos, su imaginación frente a un incierto final, digamos, entretenido. Sí, lo bonito que tienen es que tú lees una carilla, una plana, 10, 20 líneas y de repente te queda dando vuelta, ¿cierto? Lo resuelves rápidamente, o sea, lo lees, no tienes que leer una novela o algo más extenso, rápidamente te enteras de lo que pasó y ahí te quedas pensando en eso, incluso puede que te despierten las ansias de escribir. Ahora, esto está muy ligado también al Twitter, a los mensajes cortos, ¿no es cierto?, donde tú tienes que desarrollar una idea en un cuadro estrecho, digamos, de espacio. Así que está relacionado con estos tiempos y también con la facilidad que uno tiene para conseguir una lectura. Tú sabes que cada vez se está leyendo menos, es una triste realidad, pero es una realidad, un escenario actual. Así que estos micro cuentos tienen ese éxito, ¿no? Claro, pueden cumplir fácilmente, por un lado, una estrategia que apunte a la creatividad, a decirle a estas 200 personas, tú puedes escribir, tú puedes contarnos una historia y participar en este concurso de micro cuentos, como también una estrategia de fomento lector, de estimular y encontrar el placer en la lectura, que leer puede acercarte a otros mundos, a otras personas, a otros universos, inventarte nuevas vidas a través de la lectura y todo lo que eso sin duda puede significar. Jorge, te quería contar que este proyecto lo desarrolló nuestro Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, con Jerópolis de la Universidad de Valparaíso y con Cenama de la región Valparaíso. Y eso es sumamente importante porque demuestra también cómo las alianzas entre distintas entidades pueden generar un resultado tan positivo como un libro. Y por ahí yo creo que tiene que ir el trabajo que desarrollemos las distintas entidades de la región y del país en las distintas materias que nos competen, trabajar en alianza y en colaboración. Absolutamente de acuerdo. Y además que el Cenama, por ejemplo, es un grupo etario bien especial, estamos enfocados. Y eso te quería preguntar, ¿qué edad estamos hablando? Porque no se trata de la tercera edad, básicamente, un adulto. ¿Qué edad estamos hablando? Bueno, ahí me pillaste, no te voy a mentir, cuál es la catalogación de adulto mayor para la mujer, creo que a partir de los 60 o 65, que es la edad de jubilación. Pero aquí las personas, te diría que el promedio de personas que participaron están entre los 65, 72 años, por lo que estuve viendo en la publicación. Pero no te voy a mentir. Perfecto. No, no, pero está bien enfocado. Recordemos que también ese es un énfasis que hay que hacer como país, ¿no es cierto? Darle oportunidad, darle incentivo, vincular, ¿no es cierto?, a la tercera edad, a la gente mayor, que a lo mejor ya está más tranquilo, más reposado, más relajado, y que tiene tiempo, y que está vívido, está intelectualmente activo, ¿no es cierto? Y estos campos, estos esfuerzos que se hacen, son súper nobles, digamos, y bien aceptados, bien recibidos, ¿no? Por este grupo otario. Y es un tema que ha estado sobre la mesa, sobre todo últimamente a raíz del estreno y la nominación al Oscar de la gente topo, de la directora Maita Alberdi. Y sobre la tercera edad, por una parte el abandono y las ansias y la capacidad de trabajar que tienen y cómo la sociedad les posterga y muchas veces también les achata, no dándole cabida a que puedan desarrollar todo el potencial que tienen y que muchas veces, piensa tú, grandes filósofos, grandes historiadores, personas que han tenido roles muy relevantes en la historia y en el desarrollo del pensamiento de la humanidad, no han sido 20 añeros. Absolutamente, por la experiencia. Son personas que ya han transitado una vida. Exacto. Oye, y te apuesto, Vero, ¿no es cierto?, que nos vamos a sorprender con muchos de estos micro cuentos en este concurso literario. ¿Cómo puedo acceder a esto? Como ustedes pueden ver, estamos dejando aquí el enlace para que puedan descargar el libro en su versión PDF, una versión totalmente electrónica, de fácil lectura, que es súper importante en el diseño que se hace para ver en celulares o en computador y disfrutar de estas pequeñas piezas literarias. Perfecto. Muy bien, ahí está la invitación. ¿Vamos al estreno musical que tiene directa relación con esta semana, Vero? ¿O nos estamos anticipando? Cuéntanos. Mira, hoy viernes vamos a estrenar el último trabajo musical que desarrolló parte de nuestra orquesta de cámara PUCB. En esta oportunidad es la fila de los violines segundos. Tú sabes que las orquestas tienen una estructura, ¿cierto? Los violines de primera fila, los violines de segunda fila. En esta oportunidad son cuatro violines que van a interpretar una pieza de George Philip Telemann. Él es un compositor barroco nacido en marzo de 1681, es decir, hace muy poquito se estuvieron conmemorando los 340 años del natalicio de este compositor. Y la orquesta entonces va a estrenar este registro donde nos vamos a acercar un poco a la música de un contemporáneo de grandes como Bach o Händel, pero que es considerado como uno de los compositores más prolíficos en la historia. Incluso Jorge está en los récord quines con más de 800 composiciones. Pero se queda corto porque muchos especialistas dicen que son más de 3.000 las composiciones que realizó este músico que ya desde muy chiquitito mostraba afición, gusto y facilidad por la música. Pero a diferencia de muchos compositores grandes que están en un entorno donde la familia toca música, tío de músico, hijo de músico, abuelos músicos, George Philip Telemann no tenía en su familia ninguna vinculación especial con la música. Había un talento ahí que venía de alguna parte y él quedó huérfano de padre muy joven, teniendo cuatro añitos apenas. Y su madre se dice que se oponía a que se dedicara a la música. Quería que se dedicara a una profesión mucho más lucrativa. Y es por eso que Telemann entra a estudiar Derecho en Leipzig, pero sin embargo la música se la ganó. Al quedar en evidencia todo el talento de Telemann, Telemann es convocado para desarrollar y gestar puestos muy significativos dentro de la ópera. Incluso tuvo su enemigo, un enemigo acérrimo en términos musicales. Entonces no solo disfrutar de su música es la invitación, sino también a revisar las biografías que tienen también tanto que contarnos, tanto que decirnos y que aprender de figuras que a día de hoy son admirables. Su música sigue siendo ejecutada y que además también tienen su novela, su parte literaria por ahí. Bueno, esa es la invitación a descubrir también estos talentos de siempre. Y para eso trabaja el Departamento de Extensión Cultural a tu cargo, Vero. Lo último, decir cuáles son las redes sociales y el compromiso de reencontrarnos la próxima semana. Exactamente. Jorge, nosotros tenemos canal YouTube, es youtube.com slash cultura.pucb, este canal que hemos estrenado con una URL personalizada hace muy poquito, así que estamos muy contentos. Poco a poco lo iremos nutriendo del material que vamos generando. En nuestro Facebook, Extensión Cultural PUCB, les vamos contando de todas las novedades que nosotros vamos teniendo para ustedes. Y también en Instagram nos pueden encontrar como cultura.pucb. Muy bien. Gracias, Vero. Que tengas un buen fin de semana santo. Y nos encontramos la próxima semana. Igual, Jorge. Y cuídate muchísimo, por favor. Por supuesto, Verónica. Muchas gracias. Como todo el mundo nos estamos cuidando. Esa es la verdad. Oye, después de la cultura, vamos al tema de fondo. Hoy día vamos a hablar con la Escuela de Ingeniería Industrial y vamos a hacer un viaje virtual, ¿no es cierto?, a Croacia. El cambio climático, lo habíamos dicho, el calentamiento global. Vamos a hablar de emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, la incorporación de energías renovables, el hidrógeno verde, algunas de las materias. Un dato. El año pasado, Chile se comprometió, propuso, que para el 2050 se considere eliminar las plantas generadoras de electricidad basado en carbón. Ahora, se suma, se busca también de esta manera, un 70% de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales. Y, de esta manera, lograr ser un país carbono neutral. La pregunta, ¿lo vamos a conseguir? ¿Cuánto implica llegar a esto, la neutralidad en el carbono? Esto mismo es lo que vamos a conversar con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la Escuela de Ingeniería Industrial, que se encuentra trabajando en un estudio, del cual ya nos va a conversar Felipe Andrés Feijó, ahí le vamos a preguntarnos esto, que está en Croacia. ¿Cómo estás, Felipe? Hago el clic y te doy la bienvenida. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estamos muy distantes, muchos kilómetros de distancia. Sabemos que atravesamos Italia, el Adriático, llegamos a Croacia. Y nos aclaraste inmediatamente que es Feijó, ¿no es cierto? Porque te han dicho de todo, ¿verdad? Feijú, con acento, sin acento, de esas palabras. No, pero es Feijó. Es Feijó. A todo esto es español, ¿no es cierto? No tiene mayor complicación. Exactamente. Español, tal cual como se lee, se pronuncia. Así que, por la creatividad, abarto. Pero se pronuncia tal cual como se lee, digamos. Exacto. Bueno, yo pensé, partí con Feijú, Feijó, ya. Pero catalán, y tiene un acento también, ¿no? Tiene un tilde en la primera hora. Exacto. En la primera. Ya. Bueno, aclarado el primer aspecto, digamos, de nuestra conversación, Felipe Andrés, te quiero preguntar, ¿cuál es el motivo de tu visita? Sabemos en qué condiciones estamos, ¿no es cierto?, con esta pandemia mundial, y por qué estás en Croacia. Ya algo hablé de Croacia, que es un país chiquitito, con un poquito menos de población que Santiago, que hay muchas islas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntanos. Ahí queremos saber. Sí, exactamente. Bueno, Croacia es un país chiquitito. De hecho, creo que no alcanza el país completo a los 6 millones, así que es más chico, de hecho, de la población que está en Santiago. Es un país muy turístico, pero a pesar de eso, digamos, la han pasado mal el tema del coronavirus, fue una cuarentena bastante larga, pero ahora en este momento las cosas están un poco más calmadas, y bueno, esperando que se recupere, ¿no es cierto?, todo, especialmente Croacia, como dices tú, que es un país de muchas islas, vive mucho el turismo, y ahora está comenzando el verano por acá, estamos transición hasta el verano, y que está toda, digamos, la esperanza puesta por parte del gobierno para que en el verano, digamos, pueda ser un poco más controlado y pueda sustentarse un poco mejor. Y dan parte de su, digamos, producto interno bruto del turismo, así que es un tema bastante serio para Croacia. Bueno, el turismo, como sabemos, a nivel mundial está en pausa. Cuando presenté este espacio, hablé del cambio climático, del calentamiento global, que es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando como sociedad en el mundo. Y las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero es un trabajo, es una preocupación, hay incluso un acuerdo, un propósito de avanzar para el año 2050, definitivamente, con la reducción de las generadoras, de las plantas generadoras de electricidad basadas en carbón y un 70% de generación a partir de fuentes renovables. ¿Cómo va eso? ¿Se puede producir eso? Sí, mira, es una muy buena pregunta. Como tú dices, en general, todos los países del mundo, o gran parte de la mayoría de los países del mundo, se comprometieron dentro de este contexto del Acuerdo París del año 2015 a reducir sus emisiones de CO2, digamos, o de gas de efecto invernadero en general. Y dentro de esos compromisos, los que tú mencionas, ¿no es cierto?, para Chile, en general podemos mencionar tres que son los más importantes, el 70% de energías renovables al año 2050, la eliminación de las plantas de generación de electricidad al año 2040, de hecho, no al 2050, y existen algunas propuestas, o han habido algunas discusiones en el Congreso, adelantarlo, pero eso es bastante complicado desde mi punto de vista. Y el último punto importante es lo que se conoce como la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, que básicamente quiere decir que como país somos capaces de absorber o consumir la misma cantidad de emisiones de CO2 que las que como país generamos. Es decir, netamente estamos en cero nivel de emisiones de CO2. Y ese es bastante ambicioso, no es claro para ningún país en el mundo cómo se puede lograr hacer eso. Existen ciertas propuestas, distintas propuestas, pero es una meta bastante compleja de alcanzar. En el contexto de Chile, en el tema de energías renovables, vamos bastante avanzados. Yo diría que hace unos cinco años atrás, por ejemplo, en el 2015, el porcentaje de energía solar y energía eólica era muy baja, muy baja, menos, si no me equivoco, menos de un 5% de hecho. Y hoy en día ya estamos alrededor de un 20% y creciendo. El 20% de la generación eléctrica del país en Chile actualmente se produce a partir de energías renovables, como la solar y la ólica. La gracia es que está dentro de estas tecnologías, también existen otras opciones como la energía hídrica, por ejemplo, y lo que tenemos mucho en Chile. Entonces, si sumamos la energía, la electricidad hídrica, el embalse, por ejemplo, de pasada con los ríos, más la energía solar y ólica, tenemos un potencial muy alto de poder llegar al 70% en el 2050. Se ve una opción bastante efectiva. Ahora, cuéntame, estamos con Felipe Andrés Feijó, que es académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Croacia, con un trabajo de investigación. Ya no vamos a entrar en eso, en esa materia. Te quiero preguntar, porque aquí tengo el dato de estas estadísticas, de estos datos, que son la NDC, que es la Nationality, o Nationality, eso, Determinate Contribution. ¿Qué es lo que es? Exacto. ¿Qué comunica esos datos y qué relevancia tienen? Claro, esos, los famosos NDC, son estos, digamos, acuerdos o compromisos, mejor dicho, son compromisos que distintos países en el mundo se comprometieron a lograr en el contexto del Acuerdo París. Para entender un poquito que el Acuerdo París es básicamente un conglomerado de países, en los cuales se colocan como objetivo tratar de reducir el calentamiento global a 2 grados Celsius, el incremento, digamos, de la temperatura en el ambiente a 2 grados Celsius al año 2100, y hacer esfuerzos para que ese calentamiento global, o aumento de la temperatura media en la superficie, no supere los 1.5. Entonces, el objetivo principal es limitar el calentamiento global a 2 Celsius y hacer esfuerzos adicionables para que ese calentamiento no supere el 1.5. En ese contexto, ¿no es cierto?, los países generan estos compromisos, los llamados NDC, que básicamente quieren decir qué es lo que cada país se compromete a hacer en términos, digamos, de estos objetivos. Reducir emisiones, eliminar plantas de generación de electricidad basada en carbón, la carbono neutralidad, y así como Chile, ¿no es cierto?, tiene estos compromisos, cualquier país que se haya adscrito a este Acuerdo París, digamos, también está comprometido a otros niveles, quizás no necesariamente tiene las mismas ambiciones que tiene Chile, pero sí tiene ciertos compromisos para reducir sus emisiones. Lo que es dramático es que existen muchos estudios que dicen que si todos los países, el 100% de los países, logran cumplir el 100% de sus compromisos a cabalidad, aún así el calentamiento global superaría los 2 Celsius en el 2017. Por lo tanto, los NDC actuales no son suficientes para poder limitar el calentamiento global, y en ese contexto los países tienen que ser más ambiciosos, proponer mayores niveles de reducción. O sea, el daño ya está hecho, en otras palabras, ¿no? El daño ya está hecho. De hecho, si pensamos hoy en día, si yo te hago una pregunta, ¿cuánto crees tú que el calentamiento global hoy en día, ¿cuánto ha aumentado la temperatura, digamos, al 2020, 2021? ¿Cuántos grados? En comparación a lo que era la temperatura en la época preindustrial, ¿cuánto crees tú que el calentamiento global en la actualidad? ¿1 o 2? Está alrededor de 1 Celsius, 1 Celsius. Entonces, si uno pensara, oye, ya el Acuerdo de París dice, vamos a limitar el calentamiento global a 2 Celsius, pero 2 Celsius ya hacen 27 o 29 grados, básicamente lo mismo, pero en realidad el impacto es súper fuerte, pensando que ya con un grado de calentamiento global, que es lo que tenemos hoy en día. Existen muchos, digamos, vestigios, muchas demostraciones de, ¿no es cierto?, lo que es el calentamiento global y el cambio climático en general genera. No hay que ser muy creativos para darse cuenta que si duplicamos, ¿no es cierto?, porque ya tenemos hoy en día las consecuencias pueden ser desastradas. Ya, y desde tu trabajo, Felipe, estamos hablando de ser carbono neutral como país. Sí, ¿cuál es el sello?, ¿cuál es la impronta de eso?, ser carbono neutral, ¿y cuál es el desafío? Básicamente, claro, básicamente lo que, como comentamos al principio, ser carbono neutral significa que como país somos capaces de absorber o consumir la misma cantidad de emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. El término correcto es CO2 equivalente, cuando uno quiere decir las emisiones de todos los gases en función de lo que son las emisiones de CO2. Si es que somos capaces de absorber o consumir todos estos niveles de emisiones y no generar más de ellas, somos carbono neutral. Pero aún así, es más importante el tema porque está demostrado también en muchos artículos científicos que la carbono neutralidad no es suficiente para lograr el Acuerdo de París y limitar el planteamiento global. Lo que necesitamos ser a nivel global es ser carbono negativo, es decir, que como sociedad consumamos y absorbamos mayor cantidad de emisiones de CO2 de las que como sociedad producimos. Entonces, Chile ha hecho esfuerzo, sí, hay un esfuerzo importante de ser carbono neutral al 2050, pero lo que realmente necesitamos ser pasado al 2050, digamos que camino hacia el 2100, es ser carbono negativo, consumir más emisiones de las que generamos como sociedad. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Por qué necesitamos ser carbono negativo? El principal problema es que el calentamiento global se genera por la concentración de emisiones que existen en la atmósfera y el carbono o las emisiones de CO2 tienen una concentración muy alta y perdura por mucho tiempo en la atmósfera. Por lo tanto, si realmente queremos limitar el calentamiento global, necesitamos poder consumir emisiones que fueron generadas no hoy día ni ayer, sino emisiones que fueron quizás generadas meses o años atrás. Entonces, necesitamos llegar a hacer carbono negativo en el largo plazo. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito de la energía, obviamente, del transporte? Son los que efectivamente están contribuyendo de manera negativa. ¿Qué pasa con otros países? ¿Cómo está esto con lo que estás viviendo allá en Croacia, por ejemplo? En Croacia, de hecho, es muy similar al contexto chileno. Los dos sectores más fuertes de emisiones son el sector de la generación eléctrica y el sector de transporte. De hecho, en Chile, si consideramos estos dos sectores, estamos más o menos en un porcentaje de un 70% de las emisiones. Vienen de toda la generación eléctrica y del sector, digamos, de transporte. En Croacia, es un poco más terrible el sector de transporte porque los vehículos son a petróleo. Es una tecnología, digamos, si es que es poco eficiente y los vehículos son muy antiguos, el nivel de contaminación puede llegar a ser mal todo y que el nivel de contaminación de la gasolina. Pero sí, básicamente, este tema de la carbono neutralidad considera cambios muy fuertes en lo que es la generación eléctrica y cambios muy fuertes en lo que es el sector automotriz. Pasar a vehículos eléctricos, vehículos híbridos e incluso vehículos que pueden funcionar a base de hidrógeno. Hidrógeno se ha considerado, digamos, tan en la mente de muchas personas con una opción de combustible limpia, ¿no es cierto?, y que puede ser generado de manera relativamente económica en un par de años más. Por lo tanto, pensar que el sector automotriz pudiese pasar de gasolina a petróleo a hidrógeno o eléctrico es una de las alternativas que se puede embarajar para poder descarbonizar tanto el sector de transporte como otros sectores, por ejemplo, el sector marítimo. También, por ejemplo, el sector marítimo básicamente de los transatlánticos el nivel de emisiones que generan es muy fuerte, el sector de aviación también quizás un avión intercontinental a hidrógeno puede ser o armonia es poco factible, pero vuelos más cortos sí se pueden cancelar a través de hidrógeno. Son opciones, digamos, muy significativas para poder reducir el nivel de emisiones que se generan desde el sector de transporte. Y obviamente en el sector de electricidad lo que hay que hacer es eliminar las plantas de carbón, tratar de reducir al máximo las plantas generadoras a gas, por ejemplo, y pasar a una matriz renovable que considera energía solar, energía eólica, energía hídrica, si es que el medio ambiente también lo permite. Y desde ese punto de vista Chile es súper atractivo si uno mira el potencial de energía solar que tenemos como país, tenemos un potencial que es 70 veces más alto que el nivel de demanda eléctrica que tenemos hoy. Es decir, si instalamos mucha generación solar, muchos paneles solares o plantas de concentración solar, por ejemplo, estaríamos generando 70 veces más energía eléctrica de la que como país consumimos hoy en día. El potencial es gigante. Felipe, hay varias preguntas porque es un compromiso, ¿no es cierto?, el Acuerdo París, están los estados, todos queremos cambiar la matriz, todos queremos respirar buen aire, tener estabilidad, que lo natural se imponga, lo ecológico, todos los aspectos, ¿no es cierto?, que son sumamente importantes. Nadie dice lo contrario. Ahora, ¿cómo se plasma eso en la realidad? ¿Cómo se concilian también los intereses económicos de por medio, no es cierto?, porque claro, esa es una posición del Estado, pero el Estado, ¿cómo te va a representar, digamos, los intereses privados? Las mineras, por ejemplo, los operadores del sistema energético, ¿cómo se llega a conciliar eso, el trabajo del privado con el estatal para llegar a estas emisiones, y a este objetivo, en los próximos años? Sí, ese es un punto muy importante, tema público, privado, político también. Tengo dos visiones al respecto. Desde el mundo privado, básicamente, funcionan basado a los recursos económicos que pueden generar. Y el tema de la generación verde, no son tecnologías, digamos, nuevas, pero son tecnologías que hace, si uno piensa, cinco o diez años atrás, económicamente no eran demasiado atractivas, o no eran tan atractivas como lo son hoy en día. Por lo tanto, y si uno considera, de hecho, además que existen muchas proyecciones que dicen que los costos de inversión, los costos capitales, los costos operacionales de plantas solares, aerogeneradores, disminuyen aún más en el tiempo, entonces ahora sí se considera como una energía que es mucho más atractiva de poder instalar en un país y digamos que se considere entre su matriz energética. O sea, por un lado, hay todo un tema económico, el costo de inversión que han ido mejorando en el tiempo y que han hecho que estas tecnologías sean mucho más atractivas. Por otro lado, ¿cuál es el rol del gobierno en este contexto? Es un poco difícil y también va, digamos, por voluntad, pero también por imposición. Y lo que ha hecho Chile en este contexto es generar lo que se conoce como un impuesto a las emisiones de carbón. Muchos, digamos, estudios, incluido un par de papers que publicamos con un estudiante hace un par de meses atrás, coincidimos en el que el impuesto o el tax que existe hoy en día en Chile es básicamente para decir que tenemos un tax, porque poco genera un impacto muy pequeño. Hay un tax de 5, digamos, por tonelada de CO2 que básicamente es un tax representativo o un impuesto representativo a las emisiones que nos genera un impacto mayor, digamos, en la transición energética. Lo que se ha estudiado y lo que se conoce, digamos, o se considera como consenso es que en Chile para que realmente haya un incentivo económico para que la empresa privada transicione de una matriz basada en gas y carbono a una matriz verde es que el impuesto a las emisiones de carbono tiene que estar alrededor de 40, 45, 50 dólares por tonelada de CO2. Es decir, lo que tenemos hoy en día en Chile es 10 veces más bajo de lo que se considera como lo necesario para poder generar una transición. Dentro del contexto de lo que estamos viviendo políticamente, ¿eso entra en el contexto también de una nueva constitución? Ah, es un tema también bastante complejo ahí. Si me preguntan a mí mi visión personal, me gustaría que se considerara digamos aspectos de la nueva constitución de sustentabilidad de energías renovables, flexibilidad energética, medioambientales, son aspectos que yo creo que son importantes de considerar y que deberían estar en esta nueva constitución cuando tienen como país. Perfecto. Oye, nos va quedando poco tiempo. Bueno, nos interesa tu investigación, tu trabajo, ¿se quiere puntualizar algo, digamos, hasta cuánto dura, qué se ha hecho, cuándo vuelve? Sí, mira, actualmente llevo cuatro meses en cuatro y medio meses digamos acá en Croacia, voy a estar hasta noviembre de este año para casi que me queda todavía en un par de meses para seguir trabajando acá. Lo que estamos estudiando actualmente acá en conjunto con investigadores de la Universidad de Sagres es lo que se conoce como Power 2X o transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía y que también proveen un poco de flexibilidad o introducen este concepto de flexibilidad en los sistemas energéticos. Entonces, ¿de qué se trata un poco esto? Voy a volver un poco a lo que estaba comentando anteriormente, que en el caso de Chile tenemos un potencial de energía solar 70 veces más alto a lo que es la demanda eléctrica en este país. Entonces, digamos que somos capaces, digamos, de ni siquiera instalar todo nuestro potencial, la mitad de nuestro potencial que tenemos como país, o incluso un tercio de nuestro potencial que tenemos en Chile, o incluso acá en Croacia un poquito la comparación con la energía de hoy. Si instalamos esta cantidad de energía disponible en nuestro país, van a haber momentos en los cuales la generación eléctrica en una hora determinada, en un minuto determinado, va a superar significativamente el consumo en ese periodo de tiempo. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos con este exceso de electricidad? Lo, digamos, básicamente se pierde, lo transformamos en otro tipo de electricidad, de alguna forma apagamos o desconectamos ciertos generadores que técnicamente de hecho no es básicamente factible, entonces la pregunta si es que no generamos opciones de flexibilidad, lo que va a pasar es que esta energía eléctrica que es gratis o que es relativamente económica pero ya desde la naturaleza, se va a perder y es un concepto que se conoce como curtailment en esto. Y de hecho hay estudios que dicen que por ejemplo en California donde hay una energía renovable bastante alta, ya existen pérdidas importantes de lo que es generación eléctrica porque no se puede consumir. Entonces básicamente lo que nosotros estamos estudiando en este contexto es cómo podemos generar flexibilidad en los sistemas energéticos para hacer un mejor uso de esta energía. Entonces por ejemplo si es que existe un exceso de generación eléctrica podemos utilizar ese exceso y almacenarlo en forma de calor, por ejemplo se pueden utilizar ciertos tipos de conversión de energía eléctrica a energía térmica podemos generar hidrógeno también a partir de un proceso que se llama electrólisis que básicamente inyecta la electricidad a moléculas de agua y generamos oxígeno y generamos hidrógeno el hidrógeno se puede almacenar en forma líquida por lo tanto estamos haciendo una transformación energética que actualmente se pierde la energía eléctrica se pierde pero ahora la estamos transformando en otras fuentes de energía que pueden ser almacenadas de una manera más eficiente que la electricidad y pueden ser consumidos en cualquier otro momento por ejemplo el hidrógeno en la industria el hidrógeno en el transporte o incluso la energía térmica no es cierto en periodos donde hay la ciudad de calefacción en periodos de invierno o incluso para calentar agua existe mucho lo que se conoce acá en Europa como distritos de calor o tourist heating que es básicamente redes de calor que circulan por debajo de la ciudad podemos también generar calor para calefacción a partir de este exceso de energía entonces es un poquito lo que estamos teniendo acá en Croacia con los investigadores de la Universidad de Zagreb cuáles son estas tecnologías cuáles de estas digamos pueden proveer un mayor nivel de flexibilidad y en ese contexto cuáles nos pueden ayudar a generar una transición energética a una matriz digamos ojalá 100% verde que de hecho es el objetivo que Croacia se puso como país tener una matriz energética 100% verde bueno muy interesante todo el trabajo investigativo todo lo que están desarrollando allá en Zagreb ¿en la capital estás? en la capital de Croacia sí oye Felipe bueno señalar finalmente que aquí no solamente son los desafíos inmediatos y lo que uno se propone como país en cumplir a X años a futuro sino también es aunar los criterios también de los privados con estas externalidades que se puede a través de impuestos a través de una nueva constitución eso hay que hay que revisarlo muy bien porque aquí entra también el tema de la plata tenemos posibilidad de energías verdes indudables tenemos la eólica tenemos la hídrica como señalaba tenemos la solar pero esto tiene sus costos asociados imagínate que nosotros tenemos toda la cantidad de agua del pacífico y no podemos desalinizar fácilmente porque tiene costos asociados entonces hay su complejidad y eso es voluntad y eso es economía y por eso que hay que conjugar todo eso te quiero agradecer estos minutos y muy buen trabajo esperamos después cuando vuelvas poder nuevamente conversar muchas gracias Jorge por la invitación y quedo a disposición también para una futura conversación gracias Felipe nos vamos a ir gracias a usted por la sintonía por escucharnos a través de la señal de la radio o de la televisión a través de los canales UCB Televisión en Santiago en la Quinta Región en La Serena y también en Puerto Montt canal gratuito digital y nos puede seguir también en la señal online que es UCB TV punto CL UCB Radio en nuestra quinta región 103.5 señal local entretenida cordial amistosa cercana con harta información local digamos pero también con programas que tienen la mirada y la actualidad también de lo que está pasando en Chile y en el mundo a música 8090 escúchale 103.5 la señal online UCB Radio punto CL ambos medios han transmitido entonces esta media hora donde la UCB nos comenta nos muestra lo que está haciendo en materia de la cultura de la docencia y también de la investigación que sigan pasando un muy buen fin de semana santo nos encontramos la próxima semana el próximo viernes cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.